Música Hey que tal familia del diario Azucarero, hinchas del Deportivo Cali, espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video y antes de empezar con este video como siempre voy a invitarte a que si no estás suscrito lo hagas, le des like, comentes, compartas y actives esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video y estés enterado de todo lo que pasa con el equipo de tus amores Bueno señores, este video es única y exclusivamente para hablar de un tema que no a todos los hinchas les gusta que hay hinchas que prefieren no tocar ese tema, que hay hinchas que prefieren simplemente estar alejados de la realidad que hay hinchas que ni siquiera quieren ver lo que pasa en este tema tan delicado y es el tema del descenso Muchos seguidores a través de Instagram me han preguntado que como es el tema del descenso mientras que otros hinchas simplemente me han manifestado que es mentira que el Deportivo Cali se encuentra muy alejado del descenso que el Deportivo Cali no está peligrando y bueno este video es para aclarar esas dudas vamos a hablar en todo sentido del descenso, como funciona, como está el Deportivo Cali y que va a pasar con el club de seguir jugando como está jugando Así que si usted es un hincha, digámoslo entre comillas muy pasional si usted es un hincha de esos que no les gusta oír sobre el descenso lo invito a que no vea este video de lo contrario, si usted es un hincha que quiere enterarse de todo lo que pasa con el Deportivo Cali si usted es un hincha que quiere enterarse de esta realidad porque es una realidad lo invito a que se quede y así mismo yo leerlo en los comentarios a ver usted que opina para que esto se convierta más como en una charla hablando de un tema importantísimo que es para el Deportivo Cali y que podría marcar la historia Bueno, lo primero es hablarles acerca de cómo funciona la tabla del descenso simplemente es algo muy sencillo la tabla del descenso coge a cada equipo y le promedia los tres últimos semestres y el semestre que se está jugando actualmente con todo esto hacen un promedio y de ahí se saca el famoso, valga la redundancia el promedio que descienden 12 equipos cada año muchos me han preguntado por qué Fortaleza y Patriotas tienen menos partidos jugados que otros equipos también hay otros equipos que tienen menos partidos jugados como es el caso de Boyacá Chico que tiene un semestre menos que los otros equipos y por ende tienen menos partidos jugados hace unos años el equipo que ascendía es decir, pongamos un ejemplo Fortaleza es el ascendido hace un tiempo Fortaleza que es el equipo que subió a primera categoría Fortaleza heredaba el promedio del equipo que descendía es decir, Unión Magdalena descendió y en este caso Fortaleza heredaría ese promedio claramente dándoles una clara desventaja heredando un promedio malísimo que no era de ellos y así mismo mantenían subiendo y bajando los mismos equipos ¿Qué pasó? En un tiempo hacia acá la Di Mayor, bueno los dueños de la liga decidieron quitar ese famoso promedio que se heredaban los equipos que ascendían y decidieron que el equipo recién ascendido en primera categoría iba a ser su propio promedio le pongo un ejemplo otra vez Fortaleza tiene 11 partidos jugados y 12 puntos y en este momento se encuentra en la posición número 18 usted me dirá, ¿por qué hace unos partidos estaban las primeras casillas y no estaba peligrando el descenso? bueno, Fortaleza ya que tiene menos partidos jugados y menos puntos que el resto su promedio va a ser más variable en cuanto gane o cuanto pierda le pongo otro ejemplo Fortaleza gana el próximo partido tendría 15 puntos como puede ver en pantalla y sus partidos jugados serían 12 ¿Cómo se saca el promedio? se hace la siguiente ecuación puntos dividido partidos jugados en este caso si Fortaleza ganaría serían 15 puntos dividido 12 partidos jugados y mire lo que pasa Fortaleza alcanzaría un promedio de 1.25 es decir, pasaría lo que viene siendo Envigado y pasaría lo que viene siendo Boyacachico quedando por detrás de Alianza entonces estos equipos lo que es Patriotas y Fortaleza a medida que ganen o a medida que pierdan así mismo van a bajar mucho o van a subir mucho ya que tienen menos partidos jugados caso contrario a lo que pasa con Jaguares Deportivo Cali Envigado y Boyacachico y de ahí para adelante porque son equipos que tienen una cantidad mayor de puntos y una cantidad mayor de partidos jugados le voy a hacer el ejemplo con el Deportivo Cali el Deportivo Cali le gana a Patriotas en el próximo partido tendría un total de 102 puntos y 92 partidos jugados por lo que llegaría a 1.10 ¿qué quiere decir esto? que seguiría en la misma posición ya que Envigado tiene 1.13 lo está viendo hincha el Deportivo Cali necesita sumar masivamente puntos ya que va a ir sumando poquito a poquito caso contrario a los recién ascendidos este es el caso crítico que está viviendo el Deportivo Cali por eso es que la hinchada por eso es que todo el mundo estaba pidiendo la salida de Jaime de la Pava porque esos 9 puntos perdidos eran de gran importancia para el Deportivo Cali con equipos digámoslo así asequibles esto en resumidas cuentas es como funciona el promedio vamos a hablar de otro tema que mucha gente decía no el Deportivo Cali tiene 1.08 no tiene 1.09 están en la casilla número 18 17 bueno funciona de la siguiente manera el Deportivo Cali si hacemos el promedio actual la día de hoy 12 de marzo que estoy grabando esto si hacemos el promedio actual si hacemos 99 que son los puntos dividido 91 partidos jugados nos daría un promedio de 1.087 por lo que la tabla general del descenso lo promediaría a 1.09 ya que trabaja nomás con 3 dígitos y el Deportivo Cali se encuentra a una casilla de fortaleza por el segundo ítem que es la diferencia de gol esta es la situación que está viviendo el Deportivo Cali señores es una realidad tenemos que asumirla como hinchas asimismo apoyar y exigirle al equipo que empiece a sumar de 3 que es lo más importante hace unos días mucha gente estaba diciendo que el descenso no era importante que lo único que tenían que mirar era la tabla de clasificación señores la tabla del descenso es un hecho la tabla del descenso es algo que está pasando estamos a dos casillas del descenso directo entonces yo le digo al hincha pongámonos las pilas apoyemos al equipo pero asimismo como lo apoyamos vamos a exigir resultados porque un equipo grande como el Deportivo Cali yo no lo veo jugando contra Leones yo no lo veo jugando contra Unión Magdalena yo no lo veo jugando contra Cortoloa yo no lo veo jugando contra Llanero señores el Deportivo Cali es una institución grande que merece ser respetada tanto por los directivos tanto por los jugadores como dice la canción famosa popular de la barra del Deportivo Cali pasan los directivos pasan los jugadores y bueno aquí seguimos los hinchas señores así que no siendo más lo leo en los comentarios usted que opina de este tema incómodo que yo sé que es para muchos pero que es una realidad así que lo leo en los comentarios y no siendo más nos vemos en un próximo video chao 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 chtar chao Gracias.